... Si queremos informar a toda la comunidad de la provincia de Valverde, la región y por qué no del país que el Ministerio Público de la provincia de Valverde y la Policía Nacional Regional Noroeste han demantelado una banda que se dedicaba a atracar a robar y a mano armada y a cometer diferentes hechos delictivos en la provincia específicamente en el municipio de Esperanza el día 17 de este mes en hora tarde de la noche un comerciante del municipio de Esperanza fue atracado pero además actualmente se encuentra entre la vida y la muerte porque varios varias personas le interceptaron próximo a su residencia y le dieron dos disparos la policía y el Ministerio Público inmediatamente comenzó una investigación minuciosa y en la noche de ayer realmente pudimos dar con las personas que ejecutaron el hecho encontramos la persona que disparó la persona que también teníamos todo en su poder pero además la persona que coordinó como diríamos antes el autor intelectual esas personas responden a los nombres de Wilton López Alia Arbori de José Piel un nacional artiano pero además de Marcos Ortiz Alia Marquito y o Michael Antonio Ortiz Baez sencillamente le informamos a la comunidad que esta es una señal del trabajo que está realizando el Ministerio Público y la Policía con dos compromisos fundamentales uno combatir los hechos delictivos el crimen organizado y disminuir la delincuencia en nuestra provincia por lo que trae como consecuencia más seguridad a las personas más seguridad ciudadana pero que la provincia cada día tenga menos hechos delictivos específicamente en el municipio en el distrito municipal de Maizar en Esperanza y algunos de ellos pertenecen al municipio de Laguna Salada el caso de Ronnie Cacho Duro que ellos quedan fuera Ronnie Rafael Rodríguez nosotros teníamos varias personas cuando abrimos la investigación luego de concluir varias investigaciones hemos sometido lo que realmente están vinculados directamente en el hecho esto no quiere decir que sean esas tres personas nada más estamos presentando esos tres imputados a la juez para que conozca la medida pero la investigación sigue abierta puede ser que aparezcan otras personas más puede ser que aparezcan otras personas más que estén involucradas en el hecho pero hasta ahora las tres personas que tienen una vinculación directa con el hecho son estas tres personas que les mencionamos Marco Wilton López y José Pien ¿Qué nombre del comerciante ha entrado? El nombre del comerciante Eduardo López Peña quien se encuentra ahora mismo todavía entre la vida y la muerte después de salir de una operación muy muy delicada luego de conversaciones que estuvimos con los médicos la víctima desde nuestra llegada aquí lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la magistrada que es un trabajo conjunto policía y fiscalía llena la mano para combatir la delincuencia y estos son los frutos como dijo la magistrada nosotros vamos a darle golpes contundentes y estamos dando un mensaje claro a todos aquellos que delinquen que la impunidad o sea no van a quedar impunes por lo que de ahora en adelante siempre de la mano con la fiscalía estudiamos todas las investigaciones vamos a esperar que se colgara media cohesión para continuar junto con la fiscalía investigando esas personas ya que posiblemente están vinculados a otros hechos delictivos que ya se los daremos a ustedes a conocer según nos vayan transcorriendo los días y se vayan haciendo las investigaciones del lugar ¿Dónde fue empezado el comandante? Bueno parte de ellos fue empezado en una parte de maizar otra parte fue empezado en alguna salada y otra aquí en la provincia y están a disposición ya del ministerio público que le conocerán medidas de cohesión en las próximas horas Y agradecemos de sobremanera estas informaciones confidenciales que dan que depositan en el buzón de sugerencias realmente han ayudado ustedes no se imaginan cuanto a la policía del ministerio público para esclarecer algunas informaciones nos llaman anónimos nos depositan información en el buzón de sugerencias y además eso ha formado parte de que nosotros en menos de 48 horas hemos dado a las comunidades estas informaciones esta foto miren cómo está ese muchacho y así lo vean ya eso fue diagnosticado por el Ináceo aquí le tenemos también no pero ya de una vez cuando vayan a llevar a las tardores que es increíble si para allá con el Pistico no 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 no